¿Se lleva para el vlog? Para el vlog Para el vlog Soy YouTube Oli Hola chicos No sé por qué quiero así Estoy hablando Si Pero sigue sin La imagen Voy al terminal porque Voy a viajar al paraíso Es que no veo a mi familia, lo he hecho menos No sé qué voy a viajar ahora Hacer un viaje corto, si Ahora viene la secuencia de viaje ¡Holi! Si Ah, está abierto ¿Cómo estás? Bienito Está ahí flaco Hermana, ¿qué traes ahí? Antigatos Yo creo que está bien ya Deja que queme un rato Lo comeré, solamente porque yo lo estoy haciendo para mí Mamá, ¿qué estáis haciendo? Mayonesa ¿Por qué estáis haciendo mayonesa? Haga mayonesa de Elba Life No, no voy a usar mi vlog para vender tus cosas No No, si comimos un poquito Más No tengo mi teléfono para mostrarte uno Ay, que comimos caleta, hermano Así voy a bajar de peso, pero bacán Pero comiste puras panes, vos papá ¿Cierto? Me encanta el apoyo que me da mi familia Incluso cuando comemos mal La Felicia me talló con el Halloween tag Fue bacán porque no sabía qué hacer este vlog De... Película de terror favorita No soy muy bueno para las películas de terror Porque me dan miedo Pero sí, Poster Gale y El Resplandor Fueron las dos películas que me asustaron más cuando era chico Mi peor pesadilla Es ir al dentista ¿Los Fantamas? Sí Aquí le temo Le temo a la muerte Y... No estar presente en este mundo De hecho en el terremoto lo que más me dio miedo Fue tener acceso a la información Más que el terremoto en sí Creo en lo sobrenatural Creo en la energía Y sí Creo que hay muchas cosas De las cuales no tenemos idea Mi peor trauma con una película de terror No fue con una película de terror en sí En sí también hay una película Se llama Ninja 3 La Dominación Un gran ninja toma el control del cuerpo De una profesora de aeróbica El concepto de no estar en control de uno mismo Siempre me... ¿Crees en la mala suerte? No, no creo en la mala suerte Creo en la suerte Que si eso es malo es bueno Ya eso depende de cómo yo lo analizo Pero... Leyenda urbana que te da miedo Uhhh Desde chico que me gustó ir a acampar Íbamos a lagos Y estaba la historia del cuero El cuero es como un ser que vive en los lagos Si te atrapa te podía... O sea, es como una red Entonces te tomaba y te llevaba al fondo Para alimentarse de ti Esa cuestión siempre me dio mucho susto Pero no, porque una leyenda urbana no existía ¿Vampiros o hombres lobo? No, hombres lobo ¿Vampiros o zombies? Ninguno de los dos ¿Entraría en una casa embrujada? No, pero sí lo haría con un grupo de gente ¿Alguna vez has tenido una experiencia paranormal? Uy, sí, tengo una tremenda historia Vivía en el centro de Valparaíso Yo justo me cambié de pieza Mi guitarra sonó dentro de su estuche Las guitarras suelen sonar dentro de un estuche Si es que las golpeas Y suenan las seis cuerdas al mismo tiempo Esta vez sonó un rasgueo Eso sonó Lo prometo que eso fuera Al cuarto día llegué con agua bendita de la iglesia Hace un rezo que me enseñó mi abuela En las cuatro esquinas de la casa Y desde ahí dejó eso re extraño en ese departamento ¡Gracias Felicia! ¿Qué está haciendo mal? Estoy haciendo una laña, pino Mamá, ¿por qué como tanto acá? ¿Por qué no estamos cariños con comida? No sé Porque así lo enseñaron las abuelas, pues Me voy, Gaby Chao ¿Le activo? Sí Besito ¡Gracias! 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 Hoy aprendí que mucho amor me hace engordar Sobre todo si es de bien a mi familia Y además Voy a dejar las preguntas del Halloween Tag Aquí en el Tundereque Voy a que las respondan Esto no fue un preguntar al árbol Al fin en casa ¡Holi! ¡Holo! ¡Hai! ¿Ese es tuyo, Gaby? ¿Ese es tuyo, Gaby? Ya, pero ¿cuántos quedan? ¿No quedan tanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para la noche para cuando yo llegue Ah, este quedan 6 ¿Quedan 5? Jajaja ¡Gracias! ¡Gracias!